Durante su participación en la Casa de los Famosos México, Orgelosa reveló que su madre padece cáncer, una enfermedad que asegura le diagnosticaron hace casi cuatro años y con la cual ha tenido que lidiar en los últimos años. El también obvio de Ferca nos reveló detalles de la enfermedad de su mamá ni el tipo de cáncer que padece, pero sí aseguró que su joven madre tiene 54 años y se encontraba luchando contra esta enfermedad e incluso se estaba recuperando, pero ha tenido altibajos que la han llevado a estar en una silla de ruedas. Ha tenido un cáncer tan fuerte, yo no esperaba verla tan fuerte. Estaba en silla de ruedas cuando salí de la Casa de los Famosos México. Cuando yo entré, ella estaba trabajando normal, pero cuando salí y la vi en la silla fue un golpe durísimo. Afortunadamente, ya está dejando la silla. Fui a verla y le hizo muy bien verme, comentó Jorge López en entrevista con de primera mano. Es muy complicado, la verdad. A veces te preguntas, cuando la vida te golpea de esa manera, y tú te preguntas, ¿por qué a ti? ¿por qué te pasa esto? Pero al final hay que aplicar el para qué pasa esto. Porque lo de mi mamá es muy difícil. Lleva casi cuatro años luchando contra el cáncer. Hace seis años perdí a mi papá por lo mismo. Comentó en entrevista a Eden Dorantes. Dices, no puede ser, no lo entiendo, pero lo uso como motor y digo, le voy a echar más ganas a mi sueño, porque también es de ellos.